El doctor Mario Linares, doctor en Biología, investigador, docente en la Universidad Nacional de Jujuy, para hablar de esta situación, doctor, que en algún momento nos anticipó. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por su tiempo. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, sí, era algo ya previsible, sobre todo por cómo pintaba el clima, cambio climático, advenimiento del niño, que implica altas temperaturas, pero también mucha lluvia, que es lo que hemos vivido durante el verano, las condiciones óptimas para el desarrollo del mosquito. Recuerdo que en algún momento nos decía, hay que prestar mucha atención a lo que pasa en todo el cono sur de Latinoamérica, pero particularmente en la zona sur de Brasil, Paraguay, Bolivia. Se encendió la alarma, llegó la situación, hoy estamos actuando ya casi sobre eso, sobre la situación totalmente dada, doctor, y no logramos frenar la cantidad de casos. ¿En qué fallamos? ¿Fallamos como vecinos? ¿Fallamos en la prevención un año más? Yo creo que es un conjunto de fallas, ¿no? Porque es como que las medidas paliativas que se aplican no están funcionando y no funcionan en todo el mundo, porque si no ya se hubieran controlado los brotes también en los países limítrofes. Entonces, algo desde lo que es la pata científica estamos fallando. Conocemos mucho sobre el mosquito, pero también siempre nos sorprende con algo nuevo, es como que nos está llevando a una ventaja. Las medidas preventivas que se están aplicando no alcanzan y después también fallamos como sociedad, que siempre se insiste en esto de eliminar los recipientes donde se crían. Y bueno, los principales lugares de cría de este mosquito es el domicilio. Y no podemos estar como pidiéndole al Estado, una suerte de policía, que vaya casa por casa a limpiar lo que deberíamos limpiar nosotros. Entonces, hay mucha culpa nuestra como vecinos, pero también mucha falla en los sistemas que se están utilizando para el control. Ya sean en lo preventivo o en lo paliativo, por ejemplo, en las fumigaciones. No sabemos cuál es el grado de resistencia que pueda llegar a tener un mosquito, por lo menos en nuestra provincia, con los insecticidas. Sabemos que salta, han hecho algunos avances respecto al estudio de resistencia a insecticidas y les digo que es altísimo. Entonces, también, ¿estamos aplicando un insecticida correcto para las fumigaciones o no? Quizás estamos actuando al vicio. Gracias. Doctor, le hago una pregunta. Usted que lo sigue de cerca, tiene la lupa, ¿no? Más o menos. El que lo sigue constantemente arriba de la ESA-Egypti, que hoy está generando muchísimas personas padeciendo la enfermedad, que la verdad que es muy difícil, se está trabajando sobre la vacuna y demás. ¿Qué ha notado en cuestiones estadísticas? Hablo del último informe, recién lo conversamos a nivel nacional, que son números extremadamente que marcan una cresta realmente muy importante. y también en el comportamiento del mosquito a nivel provincial. No sé por dónde quiere empezar. Bueno, en los números, los que repetimos desde hace mucho, es que cada broto, cada epidemia está superando a la anterior. Desde el año 96, que tenemos las primeras epidemias de estos últimos tiempos, siempre la siguiente, decimos, es la peor de la historia. Y la siguiente es la peor de la historia y volvemos a repetir. ¿Se mantiene esa tendencia? Se mantiene. O sea, acabamos de superar el peor de la historia que fue el año pasado, con un número lo que convierte a esta epidemia actual en la Argentina como también la nueva peor de la historia. O sea, siempre superamos a lo anterior. Vamos en un camino que es, bueno, ascendente. Y eso se ve también en todo el cono sur, no solamente en la Argentina. No es una cuestión coyuntural nuestra, sino se da en toda la región. Yo tengo alguna idea, pero bueno, siempre son hipótesis personales. Sabemos que el dengue en la gran mayoría de los casos son asintomáticos y que la reinfestación puede provocar los casos graves. Entonces, ¿cuántos de esos grandes cantidades de casos que ahora los registramos no fueron en el año anterior, por ejemplo, casos asintomáticos? Conocer eso implicaría hacer un análisis de PCR a cada uno de los pacientes, a ver si ya tuvo dengue o no. Sería inviable desde el punto de vista económico y inaplicable. Pero es una idea que gran porcentaje de los casos que hoy tenemos como sintomáticos tal vez ya tuvieron dengue antes, pero no fueron registrados. La otra cuestión es el tema de los casos graves, que ya yo recuerdo, el doctor Ripoll siempre decía, ya van a empezar a llegar los muertos. Y un poco como poniéndonos miedo en la situación. Y bueno, llegado el año pasado tuvimos los primeros casos fatales y este año vamos superando ampliamente también a la cantidad de fallecidos. Y lamentablemente, como diría, la matemática no tiene humanidad. Son números crudos y la tendencia es que año a año este número aumente, sin querer ser apocalíptico. No, 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 pero hay que tomar a la información como tal. Doctor, ¿qué pasa en Jujuy? Porque si uno analiza los números, cuando hablamos de dengue y hablamos del caldo de cultivo ideal para la Edecegipti, uno habla de San Pedro, Libertador, ni hablar de las localidades más pequeñas, el Talar, Caimancito, Cali-Legua, que tienen la geografía y el lugar ideal. Sin embargo, el incremento de casos, usted me marcaba, se ha dado en Valle y particularmente más en San Salvador de Jujuy. ¿Tiene una explicación esto? Una explicación podría ser, y siempre hablamos en potencial porque son cosas que no están comprobadas. Tenemos evidencia científica, pero habría que llevarlo a hacer algún estudio en terreno. Una puede ser la explicación de las temperaturas que hemos tenido. En Jujuy, este año, en San Salvador, estamos teniendo temperaturas similares al ramal del año pasado, donde fue el pico, donde fue la gran cantidad de casos. El ramal tiene temperaturas muy superiores todavía. La Edecegipti tiene un rango de temperaturas que le gusta volar más, en cual supera o disminuye ese rango de temperaturas, está menos activo. En este momento, las temperaturas de lo que sería San Pedro, Libertador, superan el óptimo que le gusta al mosquito. Entonces, no está tan activo en lo que es la picar. Y también tiene que ver con la efectividad de la transmisión del virus. También se reduce a altas temperaturas. O sea, podemos decir que en San Pedro, Libertador, hace tanto calor que ni da lugar al crecimiento del mosquito. Pero, ¿qué va a pasar? Va a bajar la temperatura en otoño y ahí podríamos ingresar a ese rango de temperatura óptimo, en el cual los casos de dengue puedan aumentar. O sea, que es un buen momento para decirle a la gente de San Pedro, Libertador, este es el momento de tomar una cuestión más proactiva. Más proactiva en la prevención. Sí, exactamente. O sea, no hay que cortar nunca, eso lo hablamos, creo que durante el invierno también decimos, bueno, no llueve, pero igual eliminen los recipientes porque los huevos quedan de una temporada a la siguiente. Entonces uno dice, bueno, pero ahora no llueve, pero el huevito está pegado ahí en el recipiente y lo vamos a tener después. Y si llueve, bueno, con más razón. Buscar los recipientes, vaciar en la tierra, no en el resumidero, sino en la tierra, cosa que se infiltra el agua y las lárbitas mueran. Bueno, y es una actividad de no parar. Y la otra es el uso de repelentes, sobre todo, por ejemplo, las personas cuando se contagian de dengue, se enferman de dengue, tienen el primer periodo febril. Durante esos tres días de fiebre es cuando el virus está circulando en la sangre y es cuando otro mosquito puede infectarse. Entonces, así como durante el COVID a las personas sintomáticas las aislaban, los que están sintomáticos con el dengue deberían aislarse del mosquito, no de la familia, sino del mosquito. Entonces, con más razón usar repelentes si pudieran tener un mosquitero que les evite acercarse. Para tratar de reducir la cantidad de mosquitos infectados que estén circulando. El mosquito pica mientras haya luz. Nosotros acá en el estudio estamos, pueden estar a la noche, haciendo el noticiero de la noche y están con la luz y hay mosquito y van a picar. Ahora, uno apaga la luz y en la oscuridad el mosquito se va a guardar. Decimos que cuando la gente se va a dormir el mosquito también. Entonces, durante el día es cuando debemos tener máxima precaución con repelentes y otros medios. Da la sensación de que tenemos que recrear y poner en práctica muchas conductas que nos ha dejado la pandemia. Esto de cuidarnos, de hacernos un poco más responsables de nosotros mismos y trabajar a mayor conciencia y responsabilidad. Doctor, le hago la última pregunta. Y en relación a lo que nos dejó la pandemia también muchos decían. Y bueno, en algún momento el COVID ha llegado para quedarse. El dengue también y por lo menos hablo de, porque ya cambiamos de estación, doctor. No, sí, sí, o sea, cambiamos de estación y las temperaturas parece que no se enteraron que estamos en el otoño. Y seguimos, está lindo para pileta hoy. Y el dengue, fíjate que antes teníamos una epidemia, dos años de tranquilidad, otra epidemia, dos años. Ahora tenemos una epidemia, otra epidemia, otra epidemia. O sea, ya lo tenemos todos los años. Y vamos en camino a que esta epidemia pase a ser endemia. O sea, que la tengamos durante todo el año. O sea, como decía, con el COVID, digamos, llegó para quedarse. Y habrá que trabajar mucho en prevención. Doctor, un placer tenerlo con el señor. Muchas gracias, que tengan una muy buena semana. Con nosotros estoy hablando de la doctora Yelen Pacheco. Gracias por estar acá. Gracias. Un día importantísimo, día mundial de concientización sobre la epilepsia. Y es importante hablar de esto. Absolutamente. Doc, empezamos hablando de la epilepsia. Y yo como ciudadana, la duda que me sale siempre es, con la epilepsia, ¿nacemos y se puede disparar en cualquier momento? ¿O desde chico tenemos síntomas? Existen muchos tipos de epilepsia en realidad, Maru. Y eso es lo importante saber. La epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida. Existe lo que nosotros llamamos una curva en un, porque en el nacimiento y en los primeros años de vida es muy frecuente. Y también en las personas ancianas. Y eso es importante porque es muy subdiagnosticada en los ancianos. Sí. Porque es diferente, quizás en los ancianos no se presenta tanto con convulsiones, que es el síntoma más ruidoso, sino por ahí con síntomas raros, de alteración de la conciencia, pero que en los ancianos pueden generar caídas. Y las caídas en los ancianos sabemos que tienen mucha repercusión, ¿no? Así que es importante pensarla. Pero puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y dependiendo de la causa, puede venir con uno del nacimiento o la podemos adquirir en el camino. Y así como puede venir en cualquier momento o aparecer en cualquier momento de la vida, ¿puede desaparecer también en cualquier momento de la vida? Porque sé que, por ejemplo, las mujeres particularmente en caso de embarazo pueden o bajar directamente las convulsiones o no aparecer más. ¿Puede desaparecer o se puede controlar el tema de las convulsiones en ese sentido también? Hay algunos síndromes epilépticos que se llaman, de hecho, epilepsias limitadas a la edad que desaparecen en la adolescencia. Son de la infancia. Y a nosotros por ahí nos toca ver la cola de eso. Los que hacemos adultos vemos alguna crisis y ya nos dedicamos a controlar e ir sacando medicación y acompañar ese proceso. ¿Pero se curan? No sé si la palabra vale. Esos pacientes sí. También existen pacientes que tienen alguna lesión, por ejemplo, un tumor, por ejemplo, un antecedente, un traumatismo que genera una lesión, o distintos tipos de lesiones, algunas malformaciones del desarrollo del cerebro que con esas sí nacemos. Y que haciéndose una cirugía se pueden llegar a quedar sin crisis. Hablamos de curación. Somos muy prudentes en epilepsia para decir la palabra curación. En general nos gusta más decir la palabra remisión, que quiere decir que está sin crisis. En las que sí podemos hablar de curación es en las que son limitadas a la edad. Porque es así. Pero ya por ahí en el resto hablamos de remisión y lo vamos vigilando en general al paciente y lo vamos acompañando. Ahora, ¿qué es la epilepsia? Porque la gente normal, y me considero en eso, tenemos como epilepsia la imagen que sale en las películas y esos ataques que dan, pero ¿qué es? También es lo de las películas. El tema es que, bueno, una convulsión, que es lo que vemos normalmente en las películas, es lo que le pasó al jugador que hablamos hace unos días, una convulsión la puede tener una de cada 10 personas. Y solo una de cada 100 tiene epilepsia. O sea, la epilepsia es la predisposición a tener crisis epilépticas. Es medio redundante, pero es la forma... ¿Pero es hereditario? No necesariamente. Las crisis pueden ser de distintos tipos. Eso quería aclarar por las dudas. ¿Por qué pueden ser tanto las convulsiones como las que todos conocemos? O crisis más chiquititas. Hay crisis en las que uno ni siquiera se mueve, pero tiene una alteración de la conciencia. Hay crisis con pequeños movimientos. Hay crisis que tienen que ver con el olfato, con la vista, con distintos sentidos. Porque como tiene que ver con diferentes áreas del cerebro que está irritada, puede pasar muy diversas cosas. Entonces, en algunos casos puede ser hereditario, pero es lo menos. A veces hay algunos tipos de epilepsia donde vamos juntando diferentes genes que están alterados y en esa persona se desencadena la epilepsia. Ahora, yo quiero que quede claro, y no sé si estoy equivocada, pero convulsiones no es sinónimo de epilepsia. Puede haber convulsiones por otra cosa que no sea por epilepsia. Pero mucha gente dice, no, está convulsionando, tiene epilepsia. Puede ser por otra cosa también. Totalmente, totalmente. Hay muchas causas. Por eso, las convulsiones se estudian, ¿sí? Como decirte, se estudia la fiebre, se estudia la anemia. Son síntomas y que se estudian. Una persona que tiene convulsiones, que no tiene ninguna causa, ¿sí? Que se estudió, que se hizo imagen, que se hizo laboratorio, que se hizo electroencefalograma y que no tiene ninguna causa y repite las convulsiones, aunque los estudios sean normales, tiene epilepsia. Eso sí. Porque mucha gente te dice, pero yo tengo los estudios normales. Sí, pero repetís convulsiones y no tenés otra cosa. Eso ya es diagnóstico de epilepsia. Ahora, doctora, estamos compartiendo imágenes y por eso me parece importante, más allá de que lo hablamos de la otra vez, en un día como hoy, donde tenemos que reforzar el mensaje, ¿qué hacemos ante una persona que tiene un ataque de epilepsia? ¿Cómo reaccionamos? Bien. Lo importante, bueno, como decíamos, es tratar de mantener la calma, que es difícil, pero hay que tratar de mantener la calma, tratar de ver la hora de ser posible, a qué hora empieza la crisis. ¿Cuánto puede llegar a durar una crisis? Una crisis dura entre 90 y 120 segundos, una convulsión. Exacto. Las otras crisis pueden ser muy chiquititas, de 10 segundos, 20, 30 segundos, parece una eternidad. Cuando uno lo tiene que vivir al lado de una persona, parece una eternidad. Pero en realidad no dura más que eso y la inmensa mayoría son autolimitadas. El dato sirve porque si cuando llega el personal de emergencias, la persona está teniendo la crisis y lleva más de 5 minutos, eso tiene otro nombre, es una urgencia y ahí sí que hay que volar a emergencias. De costado, sin meter los dedos a la boca. Exacto, siempre de costado, sin meter los dedos a la boca. Si la persona se puede dormir después de una crisis, es bastante habitual. Pueden vomitar después de una crisis, también es bastante habitual. Y lo que hay que hacer es acompañar hasta que llegue el servicio de emergencias. Demoran en volver en sí también, ¿no? Demoran bastante. El cerebro después de tener semejante descarga eléctrica, por decirlo de un modo, demora. Pueden estar un poco confusos, ¿sí? Eso es habitual. La persona, y me imagino más los niños pensando en esto, ¿están conscientes de que les está pasando o es como que se abstraen de eso? Depende. En epilepsia todas las respuestas son dependes. Depende. Perdón. Pero en una convulsión, no. Muchas veces están conscientes hasta un punto donde alteran la conciencia. Ellos te dicen, se me apagó la tele y me desperté en el hospital. Está el aura que en muchos casos te sabe decir que estás a punto o no de tener una crisis. Exacto, exacto. El aura muchas veces es una ayuda, pero no todas las crisis epilépticas y todas las epilepsias tienen aura. Exacto. El aura, como para aclararlo, es un síntoma que viene antes de la crisis, ¿no? Entonces, a veces es un olor, a veces veo algún destello de luz, a veces... Un mario fuerte. Bueno, y la persona la suele reconocer. Eso es el aura. Pero no siempre está. Está bueno saber eso, Doc. Hoy, más que nunca, es momento de concientizar y podemos concientizar siempre y cuando podamos difundir y conocer. Así que le agradecemos la visita. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. La odontóloga Mariel Torres y nos viene a hablar de un tema súper importante. La verdad que yo no conocía el término, así como las dos palabras juntas. Les estoy hablando de lo que es la ansiedad dental, ¿no? Realmente es algo súper importante, tiene que ver con los síntomas o los signos que nos da una persona que tiene mucho miedo quizás de acudir a una consulta. ¿Estás así, Marí? Tal cual. Hola, Ceci, buen día. ¿Cómo te va? Buen día para todos. Gracias por venir. No, no, de qué. Viene renovada la Mariel, viene de las vacaciones. Pós vacaciones. Se le nota en el color. Sí, vuelvo de nuevo. Vengo a hablar de un tema muy frecuente, ¿no? Que es la ansiedad dental o también le llamamos odontofobia, que es un término que se utiliza para aquellos pacientes que tienen mucho miedo al odontólogo, que bueno, hay que tener en cuenta que esto también empeora mucho la salud bucal, porque muchos de estos pacientes caen recién cuando presentan algún dolor, no cuando hay un control. Entonces, agravamos quizás las experiencias que pueden llegar a tener con el odontólogo, porque son totalmente diferentes. Un paciente sano que va por control, la experiencia que va a tener, que un paciente que ya presenta dolor y quizás ya va con un miedo o como alterado, porque bueno, hay algo que le está molestando. Entonces, bueno, ahí van a ser... Pero queda otra. Claro, totalmente diferente. Bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día casi la población, de la población te puedo decir que el 20% de la población debe tener miedo al odontólogo, ¿no? Y hay como distintos signos que podemos llegar a ver, que es quizás en un paciente que nos vamos dando cuenta mientras, no sé, tiene una sudoración, le cuesta hablar, hay algunos signos que nosotros podemos tener en cuenta y quizás con eso manejarnos o quizás te viene y te dice, mira, tengo miedo al odontólogo. Entonces, de esta manera, nosotros lo que tenemos que hacer es en la primera consulta lograr y tratar de tener una muy buena primera consulta, lograr una confianza entre el paciente y el profesional. Que él exprese todos sus miedos, todas sus preocupaciones, las dudas y nosotros poder sacarle todas esas dudas y hablar mucho desde el conocimiento, ¿no? Porque muchas veces la ansiedad es como decir, es ansiedad a lo desconocido, a lo que, qué me van a hacer, cómo me van a tratar, qué me van a poner y esto se presenta tanto en adultos como en niños y bueno, y va empeorando por decirte, un paciente que no va al odontólogo va a empeorar y va a llegar quizás en un estadio ya donde no hayan otras opciones, digamos. Ahora, Mari, por lo general, esto sí preguntarte de la experiencia de la clínica, ¿no? Sí. Has tenido pacientes que quizás tenían mucho miedo de ir, pero que han tenido la posibilidad de trabajar este miedo y han mejorado. ¿Cómo ha sido esto? Buscando las causas, haciendo un trabajo terapéutico, ¿qué es lo que ha pasado? O quizás adultos que tienen miedo, pero que en realidad es porque han experimentado un dolor muy fuerte de chicos, digamos, ¿de dónde viene, no? Claro, muchas veces la ansiedad puede llegar a venir quizás en adultos por experiencias pasadas donde tuvieron una mala experiencia y en niños principalmente de lo que habla el padre, porque generalmente los niños no tuvieron un contacto a veces con el odontólogo y hablan desde lo que escuchan, digamos, o sienten desde lo que escuchan, escuchan que el padre dice, uy, tenemos que ir al odontólogo y ya es una frase negativa que ya le está dando que al niño una alerta, ¿viste? Que a donde vamos a ir quizás no está tan bueno. Entonces siempre tratar de evitar los padres cuando charlan del odontólogo, ya sea de la cita del niño o de su propia cita, tratar de no hablar ni decir cosas negativas, ¿no? Para no generar esto en los niños de que tengan ya una alerta o vayan con miedo. Y para tratar la ansiedad principalmente lo que hacemos es, bueno, lograr esta confianza, poder hablar mucho desde el conocimiento, tratar de tener un consultorio quizás calmo o decirle, mirá, vos qué preferís, querés que pongamos música, tu música preferida. También se utiliza mucho lo que es la aromaterapia, tratar de colocar olores o hablar, y pues niños también la distracción. Crear un encuadre ameno se me ocurre para que los chicos puedan ir, sentirse cómodos y los adultos también, ¿no? Porque debe ser una situación como muy estresante. Bueno, en Córdoba está muy legislado, acá en Cujuinó, ¿no? Pero poder recetar ansiolíticos con el médico de cabecera, o sea, derivar, para recetar algún tipo de ansiolítico para bajar un poco la ansiedad. Claro. En casos donde ya tenemos odontofobia, que no quieren saber nada, que tienen mucho miedo. Claro, porque ¿cómo haces ahí, Mari, si estás en una situación, en una urgencia, ¿no? Como vos decías, en un niño con mucho dolor o que lo tenés que revisar y te pasa una situación en la que, a ver, el adulto es como que tiene miedo, pero vos decís, una sudoración excesiva, pero no se va a poner, digamos, a patear o a gritar, sería como raro ahí, ¿no? ¿Cómo manejar eso? Claro. Generalmente lo que se hace, bueno, ponerle acá en Cujuinó no está legislado eso, pero lo que se hace es, se trata de derivar con una derivación explicando la causa por cual nosotros lo derivamos, en este caso sería con un, ay, psiquiatra, con un psiquiatra diciendo, bueno, el presidente presenta ansiedad y qué sé yo, cosa que el psiquiatra se encargue de medicarlo para lograr por lo menos media hora antes de tomarse una pastilla, como para lograr bajar un poco, ¿no? Y de esa manera, después hay casos que son, pero mucho más costosos, donde se hace una sedación completa del paciente, generalmente a veces en niños, pero esto se hace más que nada en niños con discapacidad, que presentan alguna discapacidad o algo, bueno, donde no hay otra posibilidad de atenderlos, pero bueno, te hablo ya de que es algo mucho más costoso porque se hace con un médico, un anestesiólogo, o sea, se da como para una cirugía, claro, pero se realizan los tratamientos odontológicos. Ah, bien. Esa es otra de las cosas que se puede llegar a hacer, pero bueno, hay que siempre tratar de evitarlo o tratar de manejarlo de otro lado, yo siempre trato de manejarlo más que nada desde el lado de tratar de generar ese vínculo de confianza y tratar de no hacerlo esperar también al paciente porque cuando vos los haces esperar, están todo el tiempo pacientes que tengan miedo. No, claro, es porque la espera a lo que queremos centrar que nos da ansiedad es la peor. No, no. Esa es la realidad. Si vos pasás rápido, no das mucho time, no das mucho tiempo a pensar. No das mucho tiempo a esa rumiación o a eso que no está bueno. Claro, tal cual, es como desviarlo y quizás poner, como te digo, música, olores, quizás en niños todo lo que es mostrar. Ya sé que esto no se debe hacer, si me está escuchando alguna terapéutica, alguna terapeuta me va a colgar, pero lo que es premio castigo. No. No, dice ir al dentista pero decirle salimos y te regalo un chupetín. No, eso es por decirte controlarlo al niño de alguna manera y el niño capaz que se va a dejar hacer, pero no creas ese ámbito de confianza, de empatía. Es solamente yo voy porque mi mamá después me va a tomar un helado, me va a comprar un juguete. O sea, no, tratar de no, evitar eso. Bien, evitarlo. Hablarlo más de última, lo que se puede hacer es premiarlo, pero al salir, o sea, sin decirle previamente. Entonces, ah, qué bien, te portaste bien. Bueno. ¿Sirve, doctora, ir explicándole lo que le vas haciendo? Generalmente. Viste que, ¿no? Que por ahí es un método ese de yo te voy a ir contando todo lo que te voy a ir haciendo, cómo va a ser. Totalmente, es uno de los métodos que utilizo tanto en adultos, que tienen mucho miedo, como en niños. Niños, yo generalmente no me dedico, pero cuando me toca uno que otro que, bueno, quieren irse o así, les explico. Es hacerles sentir, quizás en la mano, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a tirar aire. Anticiparle todo lo que vamos a hacer en la boca. Claro. Cosa de que no tenga ese miedo, ¿viste? Ahora vamos a tirar agua, ahora vamos a tirar un poco de aire. O quizás vamos a sacar caries con esta piedrita, mirá, te la hago sentir en el dedo un poco, para que vos vayas viendo lo que vas a sentir en la boca. Tratar de explicar todo el tiempo, quizás a veces se hacen consultas un poquito más largas, ¿no? Pero sirve. Hay una realidad también, ¿no? Porque ir al odontólogo o al odentista no tiene que causar dolor. Pero es una realidad que hay una incomodidad, ¿no? Sí, sí, está igual. Pero ahí aparece también esta situación de lo que es el umbral del dolor de cada persona. Sí, hay umbrales del dolor que son mucho más altos que otros, que quizás no sienten nada. Claro. Pero eso ya es de cada organismo, ¿viste? Va a depender. Como tengo pacientes que de entrada me dicen, no importa que sea una caries pequeña, me dicen, poneme anestesia. Y bueno, si a él le da seguridad ponerle anestesia antes de empezar y eso le va a dar más seguridad, lo hacemos, digamos. Como hay otros pacientes que te dicen, no, no quiero anestesia y se la bancan. Y para mí eso es lo peor porque vos te estás bancando un dolor que terminás como diciendo, ay, me re dolió. Y con anestesia lo podríamos haber evitado, ¿entendés? Entonces, no generarías también esta postura de decir, ay, no me gusta ir al odontólogo porque es re negativo porque ahí sufro. Sí, sí, sí. Con la anestesia se asocia a eso, claro. Claro. Entonces, de esa manera es como evitar eso. Pero bueno, eso ya depende de cada paciente. Yo les pregunto o algunos me dicen, no, prefiero que me pongas anestesia de entrada. Bueno, lo colocamos, digamos. Es una opción. Totalmente. Mari, gracias por venir como siempre aquí a la mañana del 4 por todas estas recomendaciones. Sos una genia siempre, nada, súper válido todo lo que nos contás. Además, a mí me encantó charlar esto del día de hoy porque es súper personal, ¿no? A veces uno dice o escucha, ay, no, pero yo no, no tengo miedo, ¿por qué? Bueno, no, tiene que ver con lo que le pasa al otro, con lo que está sintiendo la otra persona. Tal cual, Ceci, muchas gracias por darme el espacio, por favor. Te esperamos siempre. Gracias. Doctor, para hablar de nuevos modelos de familia en la Argentina, en el mundo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos nuevos modelos de familia? En principio, en realidad, a ver, primero hay que hablar de lo que es, qué se considera como familia, ¿no? Claro, para saber cuáles son los nuevos o los viejos modelos. Y después podemos eso encauzarlo por ahí en algunas cuestiones que le dan alguna particularidad que la distingue. Porque podemos decir que la familia tipo, papá, mamá e hijos, la familia ampliada, los abuelos, los tíos. Pero acá lo importante es a ver cómo preservamos la integridad de la familia independientemente de cómo esté compuesta. Porque quién me puede negar hoy que un nieto y una abuela sean familia. Y que por circunstancias de la vida, por orfandad y una abuela que se tuvo que hacer cargo de su único nieto, vivan, convivan y tenga quien deba ejercer el cuidado de un menor. Y es familia, y sí, claro que es una familia. O sea, apuntamos justamente a estas cuestiones que hacen principalmente eco en la vulnerabilidad en la composición. Porque no es lo mismo una abuela que tenga un buen pasar económico, una buena jubilación y que se tenga que hacer cargo económicamente de unos nietos, a una abuela que no esté en condición y se tenga que hacer cargo porque la vida misma la llevó a hacerse cargo. Pero ¿hay un respaldo por parte de la ley, por ejemplo, ante un caso de orfandad, como bien hacía referencia, que la abuela se haga cargo de este menor? ¿Hay una ley que respalda esa relación o queda directamente en el centro familiar? No, no, no. El propio Código Civil establece que cuando no hay responsables parentales, por ejemplo, un abuelo o una tía puede ser la tutora hasta que el menor adquiere la mayoría de edad. O sea, ¿el rol jurídico sería de tutora en caso de la abuela? Primero se da una guarda. Lo que pasa es que muchas veces tenemos guardas o tutelas de hechos. ¿Qué significa? No han accedido a un asesoramiento jurídico, no fueron a la Defensoría de Pobres tampoco. Entonces, llevan adelante, en el marco del derecho le estoy hablando, o sea, llevan adelante una situación de hecho que cuando se ven en la necesidad de acreditar que son los responsables de ese menor, recién buscan asesoramiento. Como por ejemplo, inscribirlo en el colegio. Entonces, cuando uno va a inscribir a un menor de edad a la escuela, al colegio, dicen, bueno, a ver, ¿y usted en qué carácter lo inscribe? No, yo soy la abuela. Bueno, ¿y por qué no vienen los padres? No, mi hija falleció. O sea, ahí es donde se ven en la obligación de acceder a un trámite judicial. La justicia extiende un testimonio de sentencia que es la documentación, digamos, que le permite ejercer ese rol de guarda o de tutela con el menor de edad. Sea un pariente o una tercera persona. Es más, hoy, mirá, esto es uno de los nuevos modelos de familia que decías vos recién. Los responsables parentales, por convenio, firmado ante escribano público y presentado ante la justicia, pueden delegar el ejercicio, no la titularidad, el ejercicio de la responsabilidad parental a cualquier persona. No hace falta que sean parientes. Ahí quiero llegar, doctor, porque hoy estamos hablando, ¿no? A ver, de la normativa actualizada en cuestión de género, hay mucha adopción, que es algo que lo hemos conversado, familias ensambladas, ¿no? Que hay innumerable cuestión de esto. Ante este contexto, le he trasladado la pregunta de Graff, ¿se adapta la ley a la realidad? ¿A la dinámica que han tomado los nuevos tiempos, como dicen muchos en casa? La ley se adapta. Es imposible que se regulen específicamente la particularidad de cada causa. Porque aparte cambia día a día, según según. La ley da un marco genérico en el cual siempre tenemos la posibilidad de ubicar, ¿no? La cuestión o la crisis familiar la podemos ubicar siempre dentro del marco genérico de la ley, ya sea o por el Código Civil, por las leyes especiales, como la de protección de niñez y adolescencia, como las convenciones internacionales, que son ley para nosotros también, digamos la Convención de Derecho del Niño, Pacto San José de Costa Rica, la propia CEDAW, que es la Convención contra toda la discriminación de la mujer, o sea, siempre podemos encauzarla a la crisis familiar en marco legal. Siempre podemos encontrar. Y si no, también, a ver, la ley por sí sola tampoco sirve si no tenemos criterios judiciales que acompañen la realidad de la familia. Porque si yo le presento una realidad al juez y me dice, che, pero hay ninguna ley, y bueno, ahí está el criterio judicial. Y el juez, si bien nosotros tenemos un sistema totalmente distinto al común law, que, a ver, Estados Unidos, el principal referente de un sistema jurídico y judicial distinto, el juez, con la sentencia, marca un criterio que debe ser respetado después. Quiero quedarme con esto, por último, Doc, en esto que hacía referencia de que los progenitores, padre o madre, pueden pasar la tutela del chico a alguien más allá, que sea familia o no. ¿Hay un estudio, hay un seguimiento? ¿Se sabe a qué persona se le va a dar un menor? Sí, sí, sí. A ver, para que esta, entre comillas, delegación del ejercicio, del cuidado de un menor a terceras personas, efectivamente, no. A ver, yo puedo, a ver, nosotros, más acá en el norte, tenemos la figura del padrinazgo. Yo estoy pensando en los derechos del menor, ¿no? Más allá de él. Claro, exactamente a eso voy. A ver, nosotros tenemos acá, muchas veces, ¿no? Me crié con mi padrino. Y el padrino, salvo que sea familia, yo lo he elegido como padrino, por lo general es un amigo, ¿sí? Entonces, hoy la ley refleja la posibilidad de que estas terceras personas, que no tienen un vínculo de parentesco legal, pero sí tienen una relación familiar. ¿Quién me puede decir que el padrino de mi hijo no es un familiar? Técnicamente, no es mi pariente, porque no están dados el vínculo legal de parentesco, pero es parte de la familia. Entonces, a veces, muchas veces pasa, en que por cuestiones de enfermedad o de trabajo, a ver, si yo soy una mamá soltera y mi comadre la cuida a mi hijo para que yo me pueda ir a trabajar a la mina 20 por 10. Esa mujer, que es mi amiga y que es mi comadre, que es la madrina de mi hijo, ¿es mi familia o no es mi familia? Entonces, yo puedo delegarle a una persona que no sea... A mí lo mismo hacemos, entre comillas, un par de horas por día con la niñera. Yo decía en la niñera, yo prefiero divorciarme a perder a la niñera, dicen un montón, ¿no? Como que, mirá la importancia que le damos, ¿no? A esta figura. Y siempre busca que la persona que le colabora a uno con el ejercicio del cuidado de los menores, sea una persona amena, que los trate bien, que les enseñe. Que tenga confianza. Aparte de tenerle confianza de que no se va a lastimar el niño, que acompañe el proceso de educación que nosotros le vamos a dar, que somos responsables de darlo. Porque acá también tenemos que diferenciar muy bien, ¿no? Lo que es la educación y la instrucción. La educación se transmite. La instrucción se enseña. O sea, si yo no transmito lo que es el respeto, el honor, la dignidad, después no me importa si sabe cuál es la capital de Camboya. Entonces, ahí también tenemos nosotros que apuntar como sociedad y creo que por ahí sí hay una deficiencia en los principios rectores al nivel educacional, estoy hablando, porque nosotros no podemos tener niños educados si no tenemos padres educados. Y lo importante es entender esto, ¿no? Los nuevos modelos de familia. Los modelos siempre van a ir mutando, siempre se va a cambiar. Las familias ensambladas, familias adoptivas. Hay padres adoptivos que han abandonado a los chicos después de adoptarlos. O sea, no te asegura nada, ni un dictamen de la defensora, ni un informe psicológico, psiquiátrico o asistencial. Nadie te puede asegurarlo. Pero sí tenemos la obligación de por lo menos cumplir con esos requisitos en el caso de que tengamos que determinar la vida de un niño, ¿no? Gracias por esta visita. Gracias, doctor. Doctor Javier Llave, infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por su tiempo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que podamos ser útiles con la información. Agradecerle por este tiempo, por este día de descanso, de la familia. Bueno, doctor, vamos a hablar de dengue. Ya básicamente, a ver, la comunidad está informada. Después hablaremos de las críticas o no, lo que se hizo o no en materia de prevención. Pero, ¿qué genera el dengue en el cuerpo? Porque hoy vemos una cantidad de infecciones. A ver, ¿quién no tiene? Un conocido, un compañero, alguien cercano que ha sufrido la picadura del mosquito. ¿A partir de eso, de qué nos cuidamos? ¿Puede haber una reinfección? ¿Cómo reacciona el dengue en el cuerpo? Bueno, primero, bueno, tenemos que pensar en los síntomas, ¿no? Hablando de los síntomas inicialmente. Fiebre, lo que más, por ahí, cuando consulta el paciente menciona, y los síntomas más frecuentes, ¿no? Fiebre, dolor de cuerpo, artralgia, la cefalea, la típica cefalea retoricular, que sería la zona frontal, digamos, intensa. Algunos pueden consultar por salpullido, náuseas, vómitos, son los síntomas más frecuentes por los cuales el paciente consulta y son los síntomas que se presentan con más frecuencia. Y después de ahí, uno evalúa, obviamente, si hay alguna situación que pueda ser más complicada o no. ¿Una persona que ya tuvo dengue, se tiene que cuidar de una manera especial ante esta situación de tanto contagio? Y vamos a eso a depender de cuál de los virus esté circulando, digamos. Pero sí, una reinfección se supone que es más severa que una infección primaria, digamos. Quiero quedarme con esto, doctor. Hay que ver cuál es el serotipo, el virus que está circulando. ¿Cabe la posibilidad de que no estén los cuatro circulando en Jujuy? Sí, sí, no están circulando los cuatro. Realmente está circulando el uno y no tengo el dato todavía si hay o no de los otros tipos. O sea, dentro de lo que es la situación epidemiológica es un punto importante a favor este. Es positivo porque no tenemos, digamos, un importante de otro tipo de virus. Sí, en Brasil, por ejemplo, tenemos otro tipo de virus y eso estamos próximos. Estamos con el alerta, digamos, también de Brasil y el tema de los viajeros, ¿no? Que a veces es lo que va a hacer que el virus ingrese también a la provincia. Doctor, aparte de lo que usted ve en el consultorio, ¿qué le preocupa de esta situación? Porque hablamos con especialistas y vemos que la cifra se duplica año a año. A ver, el anteaño pasado era brote histórico, el año pasado brote histórico, hoy volvemos al brote histórico. ¿Qué le preocupa? Y hoy en día la preocupación está, bueno, en la reinfección, más que más vale, que es lo que más nos preocupa, en estos casos que decíamos, por si hay complicaciones. Y después en que, bueno, que la cantidad de casos es alto y pensando en aquellas que puedan tener complicaciones y pensando en el sistema de salud, si estamos preparados o no para internar a esos pacientes. Hoy vemos todas las guardias saturadas, los consultorios son todas, las consultas, la mayoría, 5 o 6 de cada 10, por lo menos en el consultorio, tienen que ver con dengue. Entonces el tema es si estamos preparados o no para esta demanda. No todos se internan, pero al internarse uno, pongamos un porcentaje, un 2 o un 3% que puedan tener un tipo de complicación, que se interne. 3 de 100 no es mucho, de 3 de 1.000 son 30 y así vamos subiendo, mientras en mayor casos, mayor el riesgo de que nuestro sistema se sature. ¿Y la tasa de mortalidad es alta? Hablo a nivel nacional, donde se conocen los números, un poco más de 150.000 casos, 106 personas que lamentablemente perdieron la vida. ¿Es alta la tasa de mortalidad? No es alta la tasa de mortalidad, pero repetimos, va a depender de la reinfección, pero también el antecedente de los pacientes, porque hay situaciones de cada paciente por patologías previas que pueden llevar a una complicación mayor. Ah, o sea, una persona con patologías previas tiene que cuidarse de otra manera. Y, por ejemplo, tenemos un paciente que no tenga signo de alarma, que pueda estar con fiebre alta, que pueda estar con la amialgia, la cefalea, un sacudido, que lo manejamos sintomático y en forma ambulatoria, pero si ese paciente está dentro de este grupo y se lo cataloga como B1, digamos, dentro de la OPS, son pacientes que, por ejemplo, una embarazada va a tener un mayor riesgo de complicaciones. Niños menores de un año o mayores de 5 años, un adulto también tiene mayor riesgo, hipertensos, diabéticos, pacientes que están anticoagulados, asma. Y fuera de las personas con antecedentes, ¿no?, respecto al historial de patología, ¿puede haber cierta predisposición para ciertos tipos de dengue? Le pregunto esto, doctor, porque a ver, en las últimas 48 horas murió en Salta un chico joven deportista del Club Cachorros con dengue hemorrágico, que sabemos que es un tipo de dengue prácticamente letal, ¿no? ¿Eso de qué depende? No hay un factor, digamos, asociado a ser directamente, digamos, simplemente no sé la historia del paciente para saber si tenía o no algo previo o si tenía una reinfección o no. En Salta, por ahí, en la zona que siempre tiene mayores cantidades de casos, gran, tratacal, sabemos que están circulando todos tipos de virus, de acerotipos, por lo tanto, la reinfección puede ser más severa y, justamente, cuando hay reinfección, lo más grave es que haya un dengue hemorrágico. Entonces, tenemos que pensar en esa asociación, no la conozco puntualmente, la de Salta, pero esto afecta a toda la población, puede afectar a chicos, a grandes, o sea, no hay un grupo etario predisponente cuando el virus está circulando, al que le toca, le toca, digamos. Ahora, doctor, la última de mi parte, por lo menos, de cara a lo que se está viviendo y a la espera de que haya una definición a nivel nacional sobre una campaña masiva de vacunación, ¿la vacuna hoy por hoy es herramienta principal para hacer con el dengue? A ver, cuando hablamos de prevención, tenemos que partir de lo más importante en cuanto a la utilidad hoy y a lo que pueda seguir, esto es un diagrama que se tiene que armar en todo el sistema, lo que es APS, en la provincia, los centros vecinales, el municipio, la provincia, y ver de qué manera se va a trabajar pensando ya para el próximo año. Hoy la prevención está en lo central, que es descacharrado, el desmalezamiento, y hay cuatro palabritas que tienen que ver con tapar, lavar, tirar y girar. ¿Qué tapás? Tachos, tachos de tanque de agua, tachos, taparlo, qué lavo, recipiente que uso, por ejemplo, para la mascota, le doy agua, lavarlo con cepillo y agua y jabón, todas las canaletas, las humederas y todo lo que sea posible, lavar. ¿Qué tiro? Las tapitas, botellas, bidones, todo aquello que no sirve lo tiro, y qué giro, por ejemplo, en la casa, en los pachos tenemos balde o fuentones, lo utilizo. Una tapa de gaseosa. Una tapa de gaseosa es el que tirarlo. Tenemos tachos que utilizamos habitualmente, un balde, no lo uso, lo doy vuelta y lo giro, queda dado vuelta, y con eso prevengo a que el mosquito pueda crecer en el lugar. Entonces esa es la medida básica. Y después la vacuna, vacunar hoy masivamente, a ver, sabemos que por ahí a nivel del país estamos pasando un tema económico importante, decimos que no se quiere comprar la vacuna, no serviría de una manera para hoy, pero sí para un calendario de vacuna para el próximo año, porque la vacuna son dos dosis, se aplica en el día cero y a los tres meses. Cuatro años tienen, ¿no? Entonces, y tenemos, hasta ahora tenemos el estudio que están llevando, nos lleva cuatro años un poco más. Me parece importante esto de cuidar lo que pueda pasar el próximo año, porque las larvas de hoy que no eliminemos van a ser los mosquitos de mañana. Entonces hay que enfocarse a esto, ¿no? Al descacharrado, al desmalezado. Los agentes sanitarios trabajan muy bien el tema, si van a nuestra casa, van justamente para buscar esos elementos que tienen la posibilidad de generar el mosquito, el desarrollo del mosquito en realidad, y eso es lo que tenemos que enfocar a partir de ahora. Habrá que ajustar como vecino, ¿no? Que me parece que allí hemos tenido una falla bastante grande. Doctor, un placer tenerlo acá en el estudio y gracias por su tiempo en este día tan especial. Julio, vamos a dar la bienvenida al profe Coca, Marcelo Coca, que llega desde el secundario número 19. ¿En dónde, profe? Bienvenido. Bien, buenas. Primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos en un proyecto entre dos instituciones, entre la Escuela Secundaria de Casabindo y el IES 11, que es la Tecnicatura de Diseño de Indumentaria. Hubo una preocupación por parte del directivo, que es Paulo Flores, que se comunicó con nosotros porque estaba muy preocupado por la situación, bueno, como todos, ¿no? Económica, social, política que vivimos en el país y en Jujuy. Y, bueno, esta preocupación de cuánto costarán los vestidos este año, cómo harán las familias para poder afrontar ese gasto. Y, bueno, como la carrera de diseño de indumentaria, venimos trabajando hace mucho tiempo precisamente con esto, decidimos hacer como un trabajo en conjunto en donde las estudiantes y los estudiantes de la carrera de diseño le hagan los vestidos a las estudiantes que participan de la elección, bueno, ya no es la elección reina, es la elección de embajadora del colegio, ¿no? Así que así comenzó. ¿Cómo han recibido esta noticia los chicos, profe? Porque, a ver, la fiesta nacional de los estudiantes, voy a decir algo que es un poco redundante quizás, pero para los chicos y fundamentalmente para los de Quebrada y Puna, significa absolutamente todo, ¿no? Lo comentábamos temprano, desde el lanzamiento de la indumentaria, la campera, la identificación de la promo, el baile, el último año. Sí, totalmente. Creo que hubo mucha emoción. Nosotros tuvimos ya dos, tres reuniones virtuales entre las dos instituciones y de parte de los profes y de los estudiantes de la Escuela de Casabindo están como muy emocionados, como muy predispuestos. La idea es que vengan un par de veces acá a San Salvador porque hay algunas cosas que resolver, como la toma de medidas o que se tiene que medir un corsé. Bueno, parte de lo que implica el diseño y el armado del vestido, ¿no? Y sí, nosotros también lo afrontamos con una gran responsabilidad, ¿no? Porque ahora sabemos que estamos metidos en un problema en el tema de que tenemos que hacerlo. Tiene que salir y tiene que salir bien. Y bueno, como te decía, primero hay una entrevista en donde como una práctica profesionalizante van consultándole a las estudiantes qué es lo que quisieran como vestido para que ellas se sientan cómodas, bien. Ahora, profe, en relación a la materia prima, porque ahí vemos en el graf que van a reciclar vestidos también, pero van a necesitar la colaboración de la gente en relación a la tela, a lo que se necesite para poder elaborar los vestidos. Exactamente, eso es lo más importante. En un momento estábamos reunidos y dijimos, ¿qué pasa si no conseguimos nada? No, se cae todo el proyecto. Entonces, estoy muy agradecido por la invitación, por que nos den visibilidad a este proyecto solidario. Y bueno, estamos en una campaña de recolección de materiales, como bien decías. Entonces, necesitamos que nos donen telas o vestidos, vestidos de 15 años de casamiento, uno que esté en el placado, uno que ya no usen, y que quieran donarlo porque, bueno, los vestidos se pueden desarmar, las telas se pueden teñir. Entonces, existen diferentes modalidades, diferentes formas de trabajarla para lograr lo que nosotros queremos. Y la campaña consta de recibir todos los materiales hasta el 15 de abril, y pueden recepcionar, pueden dejar sus donaciones en el instituto, que queda, el IES 11 queda en la Alvear, 11.45, frente al CEPAM, de lunes a viernes, el horario de 14 a 19. ¿En el Olgaredes es? El Olgaredes funciona también. Claro, por eso es en el edificio de Olgaredes, claro. Exactamente, está dividido en dos, es un patio grande que está dividido en dos, del lado derecho el Olgaredes y el lado izquierdo está el nivel tercero. Es el edificio ahí. Exactamente, sí, 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 así que ahí es fácil de identificar, ahí lo pueden hacer las donaciones. Y si no tienen tiempo para ir a dejar la donación, se pueden comunicar al teléfono 388-414-0673 para avisarnos que tienen una donación y nosotros vamos a buscarlo, así no hay problema. Yo como siempre digo voy a abusar un poco de la llegada del medio, porque siempre hay alguien del otro lado que tiene, a ver, una firmita, algo que posibilita de otra manera, otra llegada, otra fuerza. Profe, ¿qué se puede recibir? ¿En qué cantidad? Porque no sé, de repente aparece alguien y dice, no sé, tengo dos, tres vestidos, de repente aparece alguien y dice, yo puedo, y los muchachos y el traje, puedo ayudar también, no quiero abusar obviamente de la confianza de la gente, pero por ahí hay gente que quiere ayudar y entiende lo que significa para los chicos de la promo despedirse de la mejor manera. ¿Qué es la prioridad? Bien, no es mucho relativamente, pero para nosotros es un montón, porque son ocho vestidos, son ocho candidatas. La escuela no tiene como una gran matrícula porque es, bueno, una zona especial de la puna y son ocho las candidatas del colegio, así que nosotros tenemos que hacer ocho vestidos. Entonces necesitaríamos entre ocho y diez vestidos para poder desarmarlos y armarlos nuevamente. Pero también tenés ocho pajes, entonces. ¿O no? Claro, también pidamos. Tenés ocho pajes, ocho chicos que también hay que acompañarlos. Exactamente, sí, sí, sí. El director también nos decía esto del chico diez, que se hizo como muy conocido, ahora como más habitual. Y sí, todas las donaciones que puedan darnos estarían como súper, serían súper útiles y harían que el proyecto sea un éxito, este proyecto que estamos llevando entre las dos instituciones. Porque aparte, profe, me parece muy importante esto de darle vida a un vestido, por ejemplo, si lo tenés en casa, o un ambos si lo tenés en casa, darle vida porque calculo que este proyecto no es únicamente para la promo 20 a 24. O sea, lo que quede de esta promo también va a servir para potenciar y seguir con el proyecto en futuras generaciones. Exactamente, sí, la idea es comenzar ahora con el proyecto y darle continuidad en el tiempo. Y no solamente tiene que ver con un aspecto solidario, sino también con un aspecto ambiental, porque la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta. Entonces, siempre aplicando las tres R ambientales, que es reciclar, reutilizar y reducir, tratamos de, también no te digo salvar al planeta, pero sí con pequeñas acciones poder ayudar a esto. Así que el reutilizar es súper importante para nosotros para comenzar con este proyecto y ojalá que se mantenga a lo largo del tiempo. Para la promo 20 a 25, 20 a 26 y demás. Y además, involucra todo, porque es la consolidación de la formación de un oficio, la aplicación del terciario y el futuro y el disfrute de los chicos que, está claro, quieren vivirlo cada uno a su manera. Profesor, gracias por llegar hasta acá, por la confianza y, bueno, nosotros agradecidos de poder colaborar de una u otra manera también con el sueño y la promo 2024. Bien, muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer especialmente a la rectora del IES 11, a Roxana Daro, al director de la Escuela de Casabindo, que es Pablo Flores, y a Hilen López, que nos está apoyando en todo lo que estamos haciendo. Por supuesto, vamos a seguir tocando puertas para que nos ayuden más todavía. Y gracias a ustedes por dar visibilidad al proyecto. Esto es muy importante para nosotros. Muchas gracias a vos, profesor, ¿sabés por qué? También porque hay mucha gente que piensa que la fiesta de los estudiantes es únicamente de capital nada más. Y hay que ver y hay que entender cómo se vive, ¿no? En puntos que uno ni sabía que existía o que se vivía de esta forma la fiesta de los estudiantes. Así que a seguir trabajando porque está muy bueno. Y esperemos encontrarlos en el desfile de carrozas y en septiembre acá en la capital también. Totalmente, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Valen, bienvenido y gracias por tu visita, ¿no? Un día que es para la familia, para el descanso, seguramente para estar en casa. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Y sí, descanso entre comillas porque hoy estamos entrenando también. Y bueno, en esto quizá estamos en temporada alta de competencia. Así que por lo menos este mes se sigue trabajando para lo que se viene. Pero bueno, muy agradecido por la invitación. ¿Cómo analizamos tu caso? Porque en algún momento o varias veces ya tuvimos la posibilidad de conversar, llegaste a Aguas Abiertas por tu pasión por el deporte, por tu pasión por el entrenamiento, por la vida saludable. Y hoy encontrar con la cantidad de gente que está nadando en Aguas Abiertas y a ver, la convocatoria que ha tenido la temporada de verano, no 2023, 2024, ser campeón no es poca cosa, Valentín. La verdad que a uno le sorprende, ¿no? Hace tres años decidí empezar el triatlón. Expectativa a nivel logros muy poca. Uno cambiar un estilo de vida, mejorar. Y bueno, a partir de las competencias, sobre todo en el agua, se empezaron a dar resultados que uno no espera, ¿no? Uno no sé si se tira abajo, pero quizá estos logros de haber conseguido ya un bicampeonato provincial o un bicampeonato regional, es como que uno no cae la posibilidad también en Colombia de haber clasificado al mundial y dice uno, ¿dónde estaba todo esto, no? Y bueno, después uno lo empieza a pulir, pero sobre todo haciendo lo que uno disfruta y creo que los premios estos son premios de la vida, ¿no? Que te da, porque fue una carrera que haces tu mejor marca y saliste décimo, noveno, o hacer tu peor marca y ganarla, ¿viste? En medio que te agarra en una etapa de contradicciones. Y quizás charlando hoy con todo el mundo que me acompañó en el regional, más allá de ganar, lo que más me puso contento es que hice mi mejor carrera desde lo que voy nadando. Entonces quizás el haber aprendido a disfrutar esas cosas también tiene su lado lindo. Claro, que más allá de los brazos también se utiliza la cabeza, como en toda actividad deportiva, ¿no? Pero quiero quedarme, Valentina, en esto de cómo surge o de dónde surge el crecimiento que ha tenido en los últimos 3, 4, 5 años el nado en aguas abiertas. ¿Por qué digo esto? Porque hace un par de años uno era un loquito si se ponía a ver en televisión algún juego olímpico y demás, pero acá en la provincia no se veía. ¿Cómo llega a Jujuy? ¿Cómo surge este crecimiento? Que hoy, todos los fines de semana, haciéndose en el dique, en otro espejo de agua, hay nadadores de aguas abiertas. La verdad que sí, ha crecido en los últimos 2 años muchísimo. Creo que mucho transmite la gente que está organizando estos eventos. Bueno, Luis Moya es uno de los que trabaja, que todos los domingos se juntan a nadar en el dique, leyendo gente que recién se está iniciando, donde están aprendiendo. Y creo que también esto de compartir en las redes, cada uno lo que hace lleva al nadador de piletes. Sí, ¿por qué no probar este desafío y sacarme el tabú o el miedo? ¿Y por qué probar el desafío? ¿Qué encontrás en aguas abiertas? Y la verdad que lo primero que encontré yo es conexión con la naturaleza, otro tipo de desafío, porque quizás es verdad que puede dar un poquito de miedo al decir no tengo paredes, no tengo piso, o algo que es el temor, pero una vez que uno lo logra, es como, lo puedo hacer, y empieza ahí a querer más, nadar más tiempo, nadar más rápido, y ni hablar del compartir. Hoy los sábados, los domingos que se van a nadar, y somos 50 personas. Y yo me acuerdo el primer provincial que se hizo, éramos 15 nadadores, y ahora hay más de 60, viene gente de Salta, de Tucumán, y eso está buenísimo, y creo que la impronta lo dan los mismos nadadores que comparten en sus redes o cuentan su experiencia, como también estas personas que están organizando, que la verdad lo están haciendo muy bien. ¿Se puede trazar una analogía con el running? Porque vemos, Valentín, que hay muchísimos nadadores que quizás no tienen nada que ver con la disciplina, o que antes no han competido nunca. A ver, vos sos un caso como excepcional, ¿no? Porque te has convertido, te has consolidado en ganador, en campeón, con tus marcas, y venís también preparándote, pero hay mucha gente que, a ver, de grande ha empezado a competir, no es que tenga un historial vinculado pura y exclusivamente a la competencia y al deporte. ¿Por dónde pasa el fenómeno? Mira, yo veo un punto en común en el triatlón, agua abierta, el trail, porque también me gusta correr las carreras de trail, de que la gente va con su historia, ¿no? No, vas a superarse, a mejorar, a decir, puedo correr 5, puedo correr 10, puedo correr 20, puedo mejorar. Y yo creo que uno cuando empieza eso, siéntase cuenta, te arrastra, es como todo, ¿no? Yo lo llevo al trabajo, todo, voy a empezar con un poquito más de responsabilidad y de golpe decir, no sé, yo siempre cuento la anécdota que mi primer entrenamiento en bici fueron 40 minutos, llegué a mi casa y me dormí en el sillón. Y hoy hago pedaleo de 3 horas y después 5 kilómetros corriendo, llego a casa y después podía compartir algo y no estoy tan liquidado. Y eso a mí me sorprende cómo mi cuerpo se fue adaptando. Obvio que hay un proceso, un entrenamiento, y lo veo en común en todos. Y lo lindo que son deportes que lo puedes empezar en cualquier etapa. Yo tengo 41 años, a los 38 empecé con esto. Nadaba de chico, pero nunca hice ciclismo, nunca me dediqué a correr. Y hoy estoy aprendiendo y, bueno, por suerte las cosas están saliendo. ¿Y ahora por qué no te quedás en casa sentado en el sillón después de 4? Después de media hora pedaleando, después de nadar, después de correr. O sea, ¿qué encontraste en la actividad física? ¿Qué encontraste en esta disciplina? Yo en algo que siempre me baso, y creo que lo mostrarlo mucho con Cristian en las notas, es que uno encuentra lo que lo hace feliz. Yo creo que cuando haces algo que te hace feliz, no te cuesta. No voy a negar que hay días que decir, la verdad, me gustaría quedarme o algo, pero bueno, hay otros objetivos más allá del crecimiento, sino competencias. Pero yo creo que pasa por ahí, hacer lo que a uno le gusta. O sea, más allá de la salud física, también la salud mental. Totalmente. Yo siempre digo que el triatlón a mí me cambió mentalmente. Me hizo mucho más fuerte y quizás a veces me cuesta esto, que alguien me diga, yo no puedo. O no me va a salir. Y sí, 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 es un bloqueo mental que tenés en realidad, pero las condiciones todas las tenemos. Cada uno hacerlo a su modo, obvio. Pero creo que pasa por ahí, por hacer algo que de verdad te apasione, te guste. Y hoy un día feriado me voy a nadar con mi entrenador en un ratito. Entonces, es un disfrute que uno encuentra, ¿no? ¿Qué se viene ahora, no? Porque vos mismo vas disfrutando, te vas poniendo tus barreras. Ahora se viene, bueno, otoño, temporada fría. Para la temporada, ¿cómo es el organigrama de competencias? Ahora tenemos, bueno, estamos viendo si en Jujuy se cierra un triatlón, que sería un golazo. Ya se hizo uno y la verdad que muy bien. Y si se hace otro, sería un golazo, por lo menos para los que hacemos triatlón en Jujuy. Hoy tenemos en Terme Río Hondo el 27 de abril una distancia media, que estamos yendo varios jujeños a competir. Y ahí termina la temporada y, bueno, justo estamos hablando de lo que se viene y se hace una media maratón en Salta, media maratón en Buenos Aires, que me gustaría estar presente. No es mi fuerte, pero voy a disfrutarlo, ¿viste? A hacer algo distinto, a mejorar y, bueno, y a vivir las experiencias que creo que es lo más lindo, ¿no? Bueno, ya sabemos que quedarse en casa no se va a quedar. En algún lugar va a estar. O sea, estamos hablando que se viene el otoño, el invierno, y quiere ir a nadar al dique. No, mire, justo hoy hablamos, digo, estoy tranqui, y el tipo se anota en un torneo, pádel, o sea, se complica solo. Es algo siempre, está bien. Bueno, Valentín, felicitaciones. Y como decías vos, más allá del resultado deportivo, por el ejemplo y la historia, ¿no? Que contagia a la gente a seguir haciendo deporte y a seguir también cuidando la salud mental, que es tan importante. Gracias, Valentín. Valentín, muchas gracias a usted y por darnos el espacio para difundir el triatlón, agua abierta y los deportes, que la verdad que hace falta que llegue más y que la gente se anime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!